Víctor, el recuento comenzaba con la información de que tal vez el domingo el presidente de la república estaría hablándole a la nación y de hecho algunos medios lo recogen como una posibilidad. ¿Qué crees tú que podrá ser el tema que va a tocar el presidente? Creo que pueden ser tres cosas. Número uno, tratar de justificar y explicar la reforma. Número dos, modificarla en ciertos aspectos como él ha advertido, reformar la reforma sobre la base de ciertos reclamos o situaciones. El tercer punto, la tercera posibilidad podría ser retirarla para anunciar que más adelante se pudiera buscar un consenso que evidentemente no lo hay ahora. Estoy esperando que mi buen amigo Homero Figueroa, secretario de prensa del presidente, pueda escribir porque no se ha hecho oficial el anuncio, pero prácticamente todos los medios han hablado de que ya se da por un hecho que el presidente va a hablar el domingo en la noche. Yo pienso, casi coincido en todo contigo en el sentido de que creo que efectivamente se va a referir al proyecto desde la posición de recular para escuchar las voces que han sido expuestas y darle una vuelta a ese proyecto. Él pudiera darle una mirada. Bueno, de hecho, recordemos que en el año 2021, no, para diciembre del 20 fue, tan pronto él tomó posesión en su primer periodo, en agosto del 20, no recuerdo si fue para finales del 20, antes del presupuesto del 21 o ya entrando el 21, él había anunciado una reforma y entonces después dio un discurso retirando el proyecto diciendo que comprendía por el clamor que porque la pandemia y por el asunto de que estábamos en un proceso de recuperación económica por todos los miles de millones de pesos que se perdieron y las vidas que se perdieron a raíz de la pandemia, pues entonces retiraba el proyecto. Entonces, por eso te digo, para mí, o la voy a tratar de justificar dando ciertas explicaciones o va a reformar la reforma diciendo, bueno, en base a que me han pedido esto, he escuchado lo otro, soy un presidente que escucha. O tercero, decir, bueno, miren, vamos a retirar esto y lo dejamos para más adelante. Ya veremos, ya veremos. Quedan horas para el domingo, aunque yo me imagino que si finalmente será, mañana será el anuncio oficial para que la gente esté expectante. ¿Y qué tú pensabas que yo te iba a responder cuando tú me preguntaste de qué va a hablar el presidente? No, no, no. ¿Del juego de Licea y Águila? No, yo sabía, yo sabía que iba por ahí. Bueno, él no va a hablar para poner otro tema que no sea la reforma. ¿Tú estás seguro de eso? No puede porque el país, lo único que está respirando y hablando es eso. Ayer estuvimos, entre otros temas, conversando sobre el tema de la violencia de género. Claro, un tema que tiene muchas aristas, que es tan importante y nos toca a todos, que necesita ser tratado más de una vez con diferentes miradas, con el propósito no solo de analizar, sino de hacer propuestas, de tratar de ir cambiando esa cultura. ¿Qué te parece si recordamos un poco lo que fue el tratamiento de ese tema? Porque será la antesala para algo más que vamos a compartir con ustedes. Ana, que no diga. Este tema parece el de nunca acabar. Nosotros tenemos, de hecho, unas estadísticas que vamos a compartir con todos y con nuestra audiencia. Yo creo que en la educación familiar y la visión en esa educación hay mucho que hacer, pero ¿cuál sería tu mirada? Mira, mi mirada tiene mucho que ver con el empoderamiento femenino y esa capacidad económica que pudiera tener una mujer para decidir. El tema siempre se sectoriza dependiendo de los grupos de interés. Yo tengo que defender a la mujer, pero la mujer tiene que defenderme a mí. Nosotros no podemos dividir en que hay un grupo bueno y hay un grupo malo. Nosotros tenemos que entender que en una violencia física directa hay un cúmulo de violencia que se viene dando. Pero la mujer muere de las manos del hombre celoso abusador. El hombre no muere de manos de la mujer. No, eso es lo que la farándula plantea. ¿Cuáles son las soluciones que se buscan? Un anuncio publicitario, pero no se está revisando la familia, no se está revisando la violencia estructural que viene desde el Estado. Basta ya, ni una más. Eso no resuelve el problema. Vamos a ver cómo usted propondría que se resuelva el tema, porque me parece interesante escuchar. ¿Qué tendrías tú que decirle, Ana Carolina, a don Noel? Mire, las estadísticas que vamos a ver en un momentito son claras respecto del lugar puntero que tiene la República Dominicana. Lamentable lugar puntero. El discurso debe ser el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. No son antagonistas. Porque en cada hogar que nos esté escuchando ahora mismo, no podemos insertar en la idea de la mujer que hay una contraposición entre ellos. Donde hay un hombre violento, hay un niño que fue violentado, que fue criado sobre la base de un modelo de violencia. Bueno, qué fuerte. Sí, mucho. Y hay que recordar el caso de Angelina Romero, la joven que fue violada, que fue drogada, que fue violada en Atomayor y cuyos atacantes dieron por muerta. De hecho, los padres, en medio del dolor, justamente en esta semana, manifestaban el desasosiego que les generaba. El no saber cómo poner una denuncia porque no sabían a quién podrían acusar. Y el caso lo hacen mucho más duro. Una muchachita joven que estaba en el inicio de su vida, una muchacha joven. Miren aquí la fotografía. Y tristemente, en la madrugada de hoy, Angelina Romero, que fue esa joven drogada y violada en Atomayor, falleció. Y pasa a ser una de las horrorosas cifras que tiene el país, precisamente, en víctimas de violencia de género. Nosotros tenemos ahora la comunicación con la licenciada Sonia Perozo, quien es abogada y además es fundadora y presidente de la fundación Rescatando Mariposas. Rescatando Mariposas surgió precisamente para acompañar, orientar y asistir a las mujeres, sobre todo mujeres, pero también los hombres, víctimas de violencia de género. Sonia, buenas noches. Gracias por permitirnos este contacto contigo aquí en La Mirada. El caso de Angelina Romero, si bien es cierto que pasa a engrosar las cifras, no desaparece su nombre, no desaparece el caso, en el dolor y la memoria de la sociedad dominicana como otras tantas. También hay hombres. ¿Cuál es la mirada que le da la fundación desde la óptica del soporte, el acompañamiento y la asistencia a las víctimas de violencia? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El acompañamiento de nosotros básicamente es acompañamiento terapéutico. Siempre insisto en que la mujer, inclusive antes de poner la denuncia, salvo que su vida esté en inminente peligro, es de iniciar un proceso terapéutico antes de. ¿Por qué? Porque la pregunta no es... A ver, perdóname, perdimos un poco el audio. Si nos confirman, a ver si podemos rehacer la conexión. Ahí está. A ver, ¿puedes repetir, Sonia, por favor? Porque perdimos la parte final de tu exposición. Hablabas de que desde antes de poner una denuncia ya debía estar con atención terapéutica. ¿Me escuchas? Yo los escucho, sí, yo los escucho ustedes. ¿Puedes repetir, por favor, lo que hablabas de que sugieren que la mujer, cuando es víctima de violencia, incluso antes de poner una denuncia, ya debería estar recibiendo ayuda? Debe iniciar el proceso terapéutico, inclusive antes de hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque lo que va a encontrar con el sistema de justicia no es sencillo. Estar fortalecida para poder enfrentar todo lo que viene. Y sobre todo para que pueda salir, en caso de que ella lo decida, que pueda salir de una manera segura para ella y para sus hijos. Cuando tú dices que lo que va a encontrar en el sistema de justicia es nada sencillo, ¿a qué te refieres? Pues, no es tan sencillo como solo poner la denuncia y que todo va a ser una manera segura. Lamentablemente no es así. Hay muchos escollos en el camino. La denuncia a veces no está realmente... Bien, estamos teniendo problemas con la conexión, te estamos viendo, pero no te escuchamos. Yo los escucho a ustedes. Ok, ahora sí volvemos a escucharte. Muy bien. Y perdemos la señal. Bueno, mientras intentamos... No se escucha, ¿no? Nos escucha bien. Aunque perdamos la imagen, vamos a tratar de escucharte, Sonia. Yo quería preguntarle si son muchos casos que se están incrementando constantemente en el tiempo de todos estos feminicidios. Si usted entiende que las autoridades están actuando de manera correcta con las víctimas y sus familiares, no solamente en el proceso judicial, sino de parte del Ministerio de la Mujer o de las instituciones gubernamentales a cargo de prevenir estos crímenes. Es que en el entendido de prevenir, tenemos que hacer una mirada mucho más amplia. No es solo accionar cuando ocurre el hecho. Tenemos que accionar antes de que ocurra. Por eso insistimos siempre en que se trabaje desde lo preventivo, promoviendo una cultura de paz desde el hogar. Porque este niño que se convierte en un hombre violento es un niño que a su vez fue violentado en su sistema familiar, en la gran mayoría de los casos. Pasa igual con las niñas. Esa que se convierte en una víctima es una niña que fue afectada también con el educativo que hay en su casa. La violencia es una conducta aprendida, no es algo que se hereda. Obviamente está reforzado por el sistema cultural al que pertenecemos, pero la violencia es una conducta aprendida desde el hogar. De ahí insistimos en que el Estado debe hacer unas campañas más siguientes para prevenir. Porque lamentablemente lo que hemos estado haciendo hasta ahora es evidente que no está dando los resultados esperados. Sonia, todo tiene un origen y Rescatando Mariposas tiene el suyo. ¿Podrías compartir con nosotros el por qué surgió como fundación para ayudar a otras? Bueno, Rescatando Mariposas nació como un grupo de apoyo de mujeres que veníamos de historias de violencia. Generalmente la gente piensa que violencia es nada más el golpe. Muchas venimos de historias de unos celos enfermizos o de un control absoluto o de violencia verbal. Entonces realmente es crearle conciencia a la sociedad que no es solo la violencia física que atoca a un hombre como ser humano. Sonia, ustedes además de la asistencia terapéutica y demás, sé que realizan charlas precisamente buscando incrementar esa labor de prevención, de reeducación, de cambio de cultura. ¿Es así? Sí, ese es el trabajo fundamental de la fundación. Llevamos charlas, talleres, encuentros, conversatorios, a iglesias, centros comunitarios, a escuelas, a grupos de mujeres. Porque la verdad es que mientras más información tengamos, más podemos generar esos cambios. Y sobre todo cuando tenemos información, aún cuando yo no sea víctima de violencia, empiezo a detectar en mi entorno situaciones que me permiten acompañar y apoyar de manera correcta a una mujer y a una familia que esté en una relación de violencia. Genial. Para cerrar, ¿cómo puede comunicarse a una entidad, a un grupo, precisamente con la fundación? O una mujer que esté pasando. O una mujer también para tener contacto, las charlas o recibir apoyo. Y se puede comunicar con nosotros también de las redes, rescatando mariposas, tanto en Instagram como en Facebook, o a través del teléfono 809-772-1717. Genial. Gracias, Sonia, no solamente por este tiempo, sino por la labor. Ya me siento muy orgullosa de ser parte de la fundación y apoyar esa tarea tan hermosa ante una triste realidad que algún día podremos ver distinto. Muchas gracias por su mirada y muchas gracias por rescatar mariposas. Gracias. Ha sido la participación de Sonia Perozo, abogada y presidenta de la fundación Rescatando Mariposas en el contexto de este tema de violencia de género. Así es, señores. Cuando regresemos después de la pausa, Luis Villaverde tiene un reportaje muy interesante, La Mirada en Contexto.